Buenas tardes amigos, os enseño este pedazo de Volvo 460 aquí bajo la lluvia, 6x4, 4,50 entre ejes, está buenísimo. Tiene cabina corta, SM, 4,60, aquí está, ruedas al 90% de segundo eje del 0 al 50, distensión neumática, está un poquito de guarrete, se está cayendo en barro. Y vení, al final la sorpresita. Sacógrafo, analógica o disco, manual y 577.000 kilómetros. ¿A qué esperas para que sea tuyo? El abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo paterno. ¿Con cuál te quedas de los tres? Ponlo en comentarios.